Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado que haces aquí, como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor por ti Mi pajarillo herido pintaré De rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Marco a la deriva que se juntó con cada día Marco a la deriva que no quiere ver el paro que le guía Por si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Te va metiéndote vidrio en las venas No, ya no te voy a abandonar Saberás de aquí, mi ser batillo herido no podré Venir mientras esté subida Por favor no digas Estás bien Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el paro que le guía Parco a la deriva que no quiere ver el paro que le guía Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva que no quiere ver el paro que le guía Parco a la deriva que no quiere ver el paro que le guía ¡Buenas noches!